Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este un vídeo de canal y a este nuevo vídeo. Pues sí, ya estamos aquí una semana más. Y como ya sabéis que a alguien no nos gusta encasillarnos, voy a hacer un vídeo de una temática que no había tratado nunca antes. Así que, sin pensarlo mucho más, vamos a empezar ya. Hoy, en el 5 minutos con Mario, la Kiss. 5 minutos con Mario. Pues bueno, ya estamos aquí. Y para empezar, lo primero que necesitamos son los ingredientes. Para hacer nuestra Kiss, vamos a necesitar masa brisa, queso gruyere, leche fresca, un poquito de bacon. Además de sal, pimienta y estas cosas que podemos encontrar en casa. Tiene dos huevos así de grande. Y los huevos, eso, y los huevos. Vamos a empezar con la masa brisa. Una vez hemos sacado la masa, cogemos un poco de harina y la tiramos en el fondo para que no se nos pegue la masa. Extendemos un poco y ahora sí. Cogemos la masa, la estiramos con el molde, pegamos así bien en los bordes. Una vez la masa está pegada, con un cuchillo y con mucho cuidado, cortamos los bordes. Luego, y ya para acabar, pinchamos la base con un tenedor para que así, al meterlo en el horno, evitar que se hinche mucho y se salga la mezcla. Paso 1 completado. Una vez hayamos acabado con la masa, la apartamos para que no nos moleste y en un cuenco cogemos 3 huevos con un poquito de sal y un poquito de pimienta los batimos hasta conseguir una tortilla. En una sartén con un poquito de aceite ponemos a dorar el bacon hasta dejarlo bien doradito. Ok, una vez hayamos acabado con el bacon, cogemos el tazo con los huevos ya batidos, tiramos el bacon dentro, luego cogemos la leche, duchamos. terminamos bien la mezcla. Bien, una vez hayamos acabado con la mezcla de la leche y el huevo, volvemos a apartar y recogemos la masa. Y con el queso cruyer lo rallamos y lo ponemos todo como si fuera una base. una vez hecha la capa de queso volvemos a coger la mezcla y volcamos. pues bueno, esto básicamente ya estaría hecho. Ahora solo queda cogerlo y solo queda meterlo en el horno a unos 180 grados durante 25 minutos. En primer lugar quería dar las gracias a todos aquellos hombres que me recogieron de la arena, a todos los personales sanitarios. Sus compañeros fueron quienes se lanzaron a ayudar al torero tras la acogida y le trasladaron a la intervención. Cinco minutos con Mario